Señor, ¿me da trabajo en su obra? ¿Cuántos años tienes muchacho? 28 señor No, que va, pero si ya estás viejo para esto Mira, ve a aquel muchachito, ese flacucho que va subiendo los ladrillos Tiene 15 años y vieras lo bueno que me salió para la chamba Está desde las 5 de la mañana y le pago la mitad de lo que seguramente quieres ¿Y sabe que eso es explotación? Estaba usando de un niño, debería darle vergüenza Muchas niñas, niños y adolescentes trabajan para ayudar a su familia en los gastos O para pagarse sus estudios Pero su necesidad no debe ser utilizada por quienes los emplean para explotarles Ellas y ellos tienen los mismos derechos que las personas adultas Un trabajo digno es el que origina un salario honesto Protege los derechos humanos Garantiza la igualdad de género Y asegura protección laboral Un trabajo digno permite vivir a la persona y a su familia en condiciones favorables Cubriendo sus necesidades básicas como alimentación o sanidad 12 de junio Día mundial contra el trabajo infantil La Secretaría Ejecutiva del CIPINA Y tejiendo redes infancia A favor del respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes Si conoces algún caso de explotación laboral infantil Repórtalo a la Línea Nacional contra la Trata de Personas 800-553-3000 Merecemos respeto a nuestros derechos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!